¿Qué es un relevador de sobrecarga? Definición, un relevador de sobrecarga es un dispositivo que sirve para proteger a los motores en contra de sobrecargas y de esta forma evitar el calentamiento excesivo que pudiera dañar el aislamiento de los embobinados o alguna parte mecánica del motor o de la maquinaria. ¿Cuáles son las causas de las sobrecargas? Las sobrecargas pueden ser causadas por fallas eléctricas generales del motor y la instalación eléctrica de éste así como fallas en las partes mecánicas del motor o de la máquina que esté siendo accionada por este motor. ¿Qué sistemas de funcionamiento utilizan los relevadores de sobrecargas? Existen tres sistemas de funcionamiento Número 1, el de aleación fusible o llamado elemento térmico Número 2, el de aleación bimetálica Número 3, el electrónico En este video veremos el sistema aleación fusible o elemento térmico Aquí tenemos dos relevadores de sobrecarga tipo aleación fusible o elemento térmico Están conectados en serie en dos de las tres líneas de corriente trifásica que alimentan al motor Fíjense en el diagrama para que vean las piezas Amigas y amigos Voy a mostrarles las partes de este relevador y su funcionamiento Miren aquí tenemos el bloc contenedor del elemento térmico Así como también del contacto normalmente cerrado Y del mecanismo de disparo del relevador de sobrecarga Voy a mostrarles gráficamente y físicamente los puntos de conexión del relevador de sobrecarga Miren, veamos, aquí tenemos el relevador Aquí les muestro donde se conecta el cable que viene del contacto de carga Este es el elemento térmico Esta es la conexión T3 de salida al motor Aquí tenemos la entrada y la salida del contacto normalmente cerrado Que está en el interior del relevador Este contacto es muy importante porque al abrir este contacto Cortas la energía que alimenta a la bobina Y de esta forma se apaga el arrancador Ahora veremos el mecanismo de disparo del relevador Aquí lo tenemos desarmado Aquí vemos algunas de sus partes La placa de baquelita deslizante Cuando se dispara se desliza Tenemos la laminilla que atora en la rueda dentada del elemento térmico Bueno, vamos a ver cómo trabaja Ahí tenemos la placa de baquelita Y la lámina del trinquete Bueno, si oprimimos Miren cómo la laminilla del trinquete Se atora en la rueda dentada del elemento térmico Bueno, vamos a destrabarla Ahí el trinquete se ha disparado Se ha disparado el relevador de sobrecarga Ahí la placa de baquelita sube Y arrastra el contacto Y abre el contacto Ahora lo comprobaremos utilizando un multímetro Miren, ahí está trabado el trinquete En este momento Es lo normal, ¿verdad? Entonces, esta placa de baquelita Cuando sube Abre el contacto Un contacto que está normalmente cerrado Lo abre, miren Ahí lo estoy abriendo yo manualmente Lo abres y se abre el circuito Que alimenta a la bobina Y se detiene el arrancador Ahí ya lo volví a dejar Conectado Ahora vamos a Dispararlo Empujamos la laminilla Se destraba Y se desliza hacia arriba La placa de baquelita Y arrastra al contacto Miren Y entonces queda abierto el contacto Pues ya en este momento Al estar abierto el contacto Se corta la energía eléctrica para la bobina Y se apaga el arrancador Ahora vamos a restablecerlo Oprimimos Y la placa de baquelita Va a deslizarse hacia abajo Y entonces el platino baja Baja y vuelve a cerrar En su estado normal Entonces ahí baja La placa de baquelita Ya se cerró el contacto Y ahora traba ahí Traba la El trinquete Y bueno, eso es todo Lo que viene Para un Relevador de sobrecarga Próximo video ¿Qué es un elemento térmico? No La placa de baquelita No So No No ¡Gracias!